El alcalde de la provincia de Chinche, señor Armando Guamante Azaico, se pronunció sobre la conformación de la Mesa de Instancia Provincial de Concertación, que tiene como función primordial proteger a las mujeres de la violencia, así como integrantes del grupo familiar. Sí, efectivamente, el día de hoy se va a instalar la Mesa de Concertación, precisamente para ver el tema de la violencia familiar, la violencia contra la mujer. Nosotros estamos todas con la predisposición de poder trabajar y poder velar por la integridad física y moral de las mujeres. No se olvide usted que el mes pasado nos visitó el Comandante General Lavalle y dio a conocer que el alto índice de problemas sociales que tenemos es la violencia contra la mujer. Entonces, nosotros no podemos estar ajeno a ello. Están miembros de la Policía Nacional, están representantes del sector de Educación, Ministerio del Interior, y hay que seguir trabajando realmente para poder lograr descender este alto índice de problemas sociales que tenemos. El punto de poder unificar esfuerzos de alguna u otra manera para que la mujer sea más empoderada y no recaiga en esos actos de violencia, lamentablemente a nivel de nuestro país ya son como 88 mujeres que han fallecido a manos de su pareja. Así es, lo más lamentable es que consecuencia de esta violencia contra la mujer son los hechos de crimen. O sea, estamos hablando de la vida humana y se están prácticamente llegando a estos hechos de crimen precisamente porque no se están tomando las acciones que corresponden.